¿Estás listo para empezar tu canal de YouTube y ser el nuevo gran descubrimiento en este 2023? ¡Perfecto! Eso está genial porque YouTube es la plataforma más poderosa que existe ahora mismo. Pero no quiero que lo hagas así por hacerlo, quiero que hagas de YouTube tu negocio porque este es un negocio que produce muchísimo dinero y tienes que tú saber cómo hacerlo. Los suscriptores y las visualizaciones son algo que ni siquiera debes preocuparte cuando recién estás empezando en esta trayectoria. Y te voy a decir por qué, porque los cambios que han habido dentro de la plataforma de YouTube, dentro del algoritmo han sido muchísimos y la información que tú has visto antes posiblemente ahora ya ni siquiera funciona. Y la primera cosa que debes tener en cuenta para poder tener un negocio exitoso dentro de YouTube es la competencia. Año tras año hay mucha más competencia dentro de la plataforma, eso es inevitable, pero también hay muchos más visitantes. Y si tú puedes crear buen contenido teniendo claridad en el proceso, créeme, la competencia de hecho puede ser bastante buena ya que el mismo YouTube puede sugerir tus videos dentro de esos canales. El segundo punto es que el algoritmo está siempre cambiando, en el cual el algoritmo refiere a los visitantes qué canales ver. Pero estos gustos de las personas también van cambiando, por ende, también el algoritmo. Pero el único objetivo, el más importante de todos, es la retención de la audiencia. En donde tu contenido debe ser educativo, donde tú enseñas a las personas algo en particular. Y cuando haces esto, las personas van a permanecer mucho más tiempo dentro de tu canal, dentro de tus videos. O de pronto termina un video tuyo y quiere ver otro más que vaya en secuencia. Eso es súper importante. Tercero, los creadores de contenidos han identificado la importancia de tener algún tipo de engagement, de interacción con los visitantes dentro de su canal. Los likes y comentarios son identificadores positivos para el algoritmo, para saber que estás haciendo bien las cosas. Todo esto de aquí ya lo sabíamos, pero en el cuarto punto es el lanzamiento de YouTube Shorts. En donde el objetivo de YouTube es abarcar mucho más de mercado, sacarte la competencia al resto de las plataformas. Y así, ahora en este momento, es una gran oportunidad para poder crecer tu canal desde cero. O si ya tenías audiencia, ¿por qué no sacar esos videos de formatos largos, hacerlos de formato vertical, y tomar ventaja de que el algoritmo en este momento está compartiendo de manera masiva? Esta es la oportunidad que muchos estaban esperando. Y todos estos puntos es súper importante tener claro cómo funcionan. Por más de que tú seas el tipo de creador de contenido que no esté interesado en generar ingresos, y solo quieras pasar un buen rato, el éxito de YouTube se basa en crear un negocio que sea sustentable en el futuro. Y tienes que pensar de manera grande, planificar, organizar, hacer estrategia, promocionar, analizar mercado. Y te voy a explicar todos los puntos importantes si es que yo empezaría YouTube ahora mismo desde cero. Mi nombre es Luis Ben Alcazar, y el objetivo de este canal es enseñarte a tener éxito dentro de la plataforma. Yo soy productor de canales tipo nicho dentro de YouTube, en el cual no salgo yo en ninguno de estos canales, con los cuales genero más de $20,000 dólares mensuales, y siento que es mi obligación ahora, con este canal personal, enseñarles a ustedes todos los secretos y todos los procesos de cómo funciona este, que es un gran negocio. Si tienes preguntas, puedes seguirme en Instagram, o unirte a los videos en vivos que van a ser emitidos los días sábados a las 12 del día, hora de la Florida, a través de YouTube. Y para iniciar, la primera gran pregunta es, ¿por qué quiero hacer un canal de YouTube? ¿Será que quieres crecer una marca personal, o quieres simplemente ser reconocido como un experto en tu campo? ¿O de pronto quieres hacerte popular como MrBeast, o simplemente quieres generar ingresos pasivos? Cualquiera que tú escojas, va a impactar directamente la optimización del resultado final. Así, por ejemplo, si tú eres una marca que quiere generar más ventas, probablemente vas a querer optimizar tu contenido en la barra de búsquedas. O si quieres vivir la vida de un influencer, deberías pensar una buena optimización basada en los deseos de tu comunidad, y así poder construir una base sólida de superfans. Todas estas son razones, pero ahora entonces hablemos de cómo vamos a hacerlo. Y aquí es en donde tú encuentras tu nicho específico. ¿Cuáles son tus pasiones? En un mundo ideal, tú harías un canal hablando de las cosas que más te gustan y lo que tú mejor puedes obtener resultados. Y aquí es en donde vamos a enfocarnos. Hay un dicho en inglés que dicen, The riches are in the niches. Mientras más específico tú puedas ser, esto va a funcionar mejor. Y para esto, un ejemplo. Existen muchos canales de nichos sobre dietas y alimentación. Pero si tu canal está específico para un tema puntual, como por ejemplo para mujeres más de 40 años, o el keto diet, que es la dieta keto, eso va a ser mucho más específico y la audiencia va a ser mucho más fiel. Y el efecto que va a crear esto es que tú eres esa persona. Tú eres el experto de ese punto en específico y te va a marcar la diferencia sobre el resto. Y esto es muy valioso. Esto te va a ayudar a crecer tu credibilidad. Esta es la forma de hacer negocio. Y así ahora es momento de crear tu logo, tu nombre y empezar a sacar tu marca dentro de tu canal. Recuerda, este es tu espacio, tu ventana frente al mundo. Saca colores claros, pon títulos súper poderosos, haz miniaturas que realmente hagan impacto. Analiza el mercado, mira qué están haciendo los canales exitosos en temas similares de lo que tú estás haciendo. Y si no tienes el nombre perfecto al inicio, no importa. Pero inicia, toma acción. Todo es tiempo. El activo, recuerda que el tiempo es el activo más valioso que tenemos. Ya después podrás cambiarlo. Y para esto, trata de crear banners que sean claros, específicos, que sepan de qué están hablando. Trata siempre poner, por ejemplo, tu fotografía. Esta misma fotografía, si tienes tú otras redes sociales, te sugiero totalmente de que las pongas la misma fotografía en el resto de las redes. Así la gente te puede distinguir de forma mucho más rápida. Trata de crear siempre miniaturas que sean fáciles de leer, que tengan siempre contrastes. Y algo súper poderoso es que tú puedes crear series dentro de tu canal que vayan las personas viendo en orden el proceso de cómo funciona. Esta página principal es súper importante que sea clara para que las personas no se confundan y sepan exactamente a lo que se están suscribiendo. Aprende a utilizar las herramientas que vas a necesitar dentro de YouTube. Esto puede ser como VidaIQ, el cual me hace la vida bastante sencillo, ya que simplemente me ayuda a optimizar con similar metadata todo el contenido dentro de mi plataforma. Puedo saber exactamente qué está haciendo mi competencia. Aprende a utilizar Canva. Es súper importante que tú tengas imágenes, miniaturas que llaman la atención, porque de nada te sirve tener el mejor video del mundo. Si no tienes una imagen que realmente causa impacto, puedes revisar también aquí abajo Canva, el cual es súper poderoso. Puedes tú aprender a hacer octógrafos, logos, imágenes, miniaturas. Y Canva realmente te hace la vida bastante sencilla. Si quieres aprender a editar videos, OpenShot es una plataforma gratis que hace un muy buen trabajo. Pero si quieres hacer algo un poco más profesional, mi recomendación sería ya Premiere Pro. Para lo que es grabación de voz, en el caso de mis canales tipo nicho, yo utilizo Audacity. Este es un software de grabación de voz, el cual hace la vida bastante sencilla. Al inicio yo hacía los guiones y las grabaciones de voz dentro de mis canales. Y por último, si tú tienes un presupuesto y quieres hacer de YouTube un negocio, así como lo hago yo ahora mismo, sin que tú salgas en cámara, te sugiero contratar un equipo de personas que te ayuden con todo el trabajo de la producción. Para eso, tú puedes ir a Fiverr.com o también puedes encontrarlos en grupos de Facebook que funciona bastante bien. Existen tutoriales dentro de YouTube de cómo utilizar cada uno de estos softwares y realmente son fáciles. Y una vez que tú lo domines, vas a ver que todo va a ser relativamente sencillo. En donde si tus objetivos es realmente crecer tu marca personal, tu negocio o generar ingresos a través de YouTube y llegar al próximo nivel, tienes que realmente entender cómo funciona cada parte del proceso. Esto es un negocio y por ende tú tienes que entender todos los puntos de funcionamiento. Debes tomarte el tiempo de aprender a utilizar todas estas herramientas, porque por más de que tú quieras subcontratar a alguien, vas a subcontratar a la persona incorrecta porque no sabes ni siquiera cómo funciona. Y pasando ahora al tema de lo que es grabación, trata de mantener las cosas lo más simple que tú puedas, que sea fácil de digerir. No uses lenguajes técnicos, eso a nadie le gusta. Trata de tú siempre hablar de forma sencilla para que todo el mundo, para que un niño de 9 años te pueda entender. También, súper importante, enfócate en crear contenido más de 8 minutos. Esto tiene una razón, porque el momento en que tú monetices, vas a poder poner muchas más campañas publicitarias dentro de tus videos. Y eso significa dinero. Y para poder hacer que todo esto funcione, tienes que aprender a hacer la investigación del mercado pertinente antes de la grabación. Mira contenidos, mira temas, sigue canales específicos. Revisa blogs dentro de Google. Si estás buscando por ideas, analiza los comentarios de las personas de canales similares. ¿Qué están poniendo a la audiencia? ¿Qué es lo que ellos quieren ver? Y nuevamente, el título y la miniatura son pieza fundamental. De eso depende que las personas realmente te vean o no. Y siempre empieza tu video con un gancho, con un hook súper poderoso en los primeros 5 segundos. Si hasta aquí has encontrado información de valor, no olvides darle ese like, suscribirte, déjame tus comentarios. ¿Qué más quieres saber? Y si te preguntas si debes o no promover tus videos, aquí la respuesta sería que hay que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, si estás en un grupo de Facebook sobre comida, trata de generar información de valor, de responder preguntas y como sugerencia puedes tú lanzar un video. No lo lances por lanzar a todo el mundo. Eso a nadie le gusta. Y así cuando ya comiences a hacerlo y todo comience a ir bien, vas a crecer una comunidad. Asegúrate de interactuar. Asegúrate de responder todos los comentarios. Escucha a tu audiencia. Pregúntales. ¿Qué más quieren aprender? Puedes hacer videos en vivo respondiendo preguntas y respuestas de tu comunidad. Eso es súper valioso. Y recuerda que YouTube tiene solamente dos elementos para el éxito. Una, postear más contenido. Y dos, la más importante que es en donde la mayoría cae, ser constante. La constancia es la clave del éxito dentro de YouTube y para todo negocio. En el cual, mi sugerencia es que tú seas muy honesto contigo mismo, muy prudente en escoger cuánto contenido puedes tú montar a la semana a la plataforma. Si puedes al principio subir un video los días lunes a las 7 de la noche, trata de que sean los lunes a las 7 de la noche. En tal caso, es mucho mejor ir progresivamente incrementando el número de contenido a que tú coges, inicies con toda la fuerza, con todas las ganas de que no voy a subir un video todos los días. Y de pronto, te cansaste, comienzas a bajar a dos videos, a un video y ahí es cuando realmente hay problemas. El algoritmo mide absolutamente todo este tipo de movimientos. Y más importante, tu audiencia espera de ti. Espera que tú lances los días que tú dices que vas a lanzar. Y por último, lo más importante, aprende a medir las estadísticas dentro de tu canal. Eso es lo que diferencia a un buen creador de contenido a alguien que no lo hace. Tienes que saber medir qué tipo de miniaturas causan un mejor efecto que otras. ¿Cuáles son los temas que más gustan a tu audiencia? ¿Cuál es la retención de visualización dentro de tus videos? ¿Y cómo puedes tú mejorar? ¿En qué parte de los videos las personas están yendo? Y con toda esta información, simplemente el siguiente bache de contenido solamente tiene que ser mejor. Y así, si tú piensas tener un negocio exitoso dentro de YouTube, quiero que pienses que cada creación de contenido que pasa a través de lente, cada decisión que tú tomas en sacar a través de lente, debe ser hecha como un dueño de negocio. Esta es la oportunidad y esta es la forma de hacer dinero. Recuerda, no permitas que nada ni nadie interrumpa el proceso de tu éxito. Y otro grave error son los 15 errores más comunes de los creadores de contenidos y de los YouTubers. Yo soy Luis Benalcazar, nos vemos en la próxima. ¡Chao!